Mientras que el diputado Gabriel Cuadri formalizó ya su militancia en Acción Nacional. Janet López Pons, tú tienes la información, cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, pues como bien mencionas, el diputado Gabriel Cuadri finalmente formalizó ya su militancia al frente del PAN. Recordar que después de que fue candidato presidencial por el partido ya extinto Nueva Alianza en el 2021, que uno llegó a esta diputación, pues gracias al Partido Acción Nacional, a pesar de que no era militante. Sin embargo, hoy en redes sociales, tanto él como el dirigente nacional del partido, Marco Cortés, pues refrendaron, celebraron que hubiera ya formalmente concluido este proceso para ser militante panista, le dio la bienvenida, consideró que es un verdadero defensor y experto del medio ambiente, mientras que Gabriel Cuadri, pues se dijo dispuesto a trabajar por un México más próspero y también mucho más sustentable. Agradeció que se le diera la bienvenida al Partido Acción Nacional, donde dijo, es el partido con el que más se identifica. Si te parece, vamos a escuchar un pequeño video que compartieron en redes sociales. Quiero agradecerte públicamente la apertura, el apoyo, la invitación que me hiciste para estar en el PAN, para participar en el PAN. Para mí es un orgullo, me honra muchísimo y creo que es momento de que los ciudadanos nos acerquemos a los partidos políticos, que son las instituciones fundamentales de la democracia. En este caso, sinceramente creo que Acción Nacional es la mejor opción para México. Es un partido por el cual me siento muy, muy cercano, solidario. Bien, y es que Janet, personalmente, a mí me parece extraño esta sumada a una militancia, cuando en la inmensa mayoría los actores políticos en México, lo que han ido buscando es más bien que les encabecen como si fueran ciudadanos montados en los partidos, ¿no? Pues bueno, Hernán, muchas cosas, Enrique, principalmente, precisamente esto que mencionas y que escuchamos a Gabriel Cuadri, pues decir que es momento de que los ciudadanos se acerquen a los partidos, como cuando bien dices, pues parece que en los últimos años la lógica ha sido contraria, que los partidos vayan buscando a algunos ciudadanos. Sin embargo, parece que lo que está buscando el Partido Acción Nacional es que todos aquellos que llegaron a algún puesto de la mano del Partido Acción Nacional como ciudadanos, pues ahora respondan formalizando su militancia. Recordemos que hace unos meses también lo hizo así el gobernador de Querétaro, porque también pues llegó ahí sin ser militante panista, formalizó ya su militancia. Yo lo hace Gabriel Cuadri. Otra cosa que también genera mucho ruido es que hay que recordar que Gabriel Cuadri está inscrito en el Registro Nacional de Personas que Violentan a las Mujeres por haberse ya comprobado que violentó de manera reiterada a las mujeres. Está registrado ahí hasta el dos mil veinticinco. Hoy se suma al PAN, es decir, el PAN tiene en sus filas a un político, a un ciudadano que también está sentenciado por haber cometido violencia política en razón de género. Bajo las leyes y normas sobre las cuales vivimos, Janet, ¿no le permitiría a Gabriel Cuadri, por lo menos eso indica la ley, no le permitiría saltar a un nuevo cargo de elección popular, ¿cierto? Fíjate que no, porque recientemente el Tribunal Electoral ha determinado que únicamente se le puede restringir este derecho a las personas que están ahí registradas. Anteriormente el INE consideraba que estar ahí registrados bastaba para no aspirar a otro cargo público, pero el Tribunal Electoral determinó que esto solo puede suceder si se pierde el modo honesto de vivir. En el caso de la sentencia de Gabriel Cuadri, no se le retiró el modo honesto de vivir. Será un caso muy particular que de aspirar, porque sabemos que aspira a otro cargo público en el veinticuatro, pues se analizará su caso para ver si se le permite o no, ahora formalmente de la mano del PAN, llegar a un nuevo cargo a pesar de estar inscrito como violentador. Bueno, pues ahí esta situación, estas lagunas que seguimos viviendo. Gracias, Janet, y por supuesto seguimos hablando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!